La hija de Camila Sodi y Diego Luna dio positivo en esta situación, por lo tanto su madre también. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Una de las mujeres más queridas y aclamadas del mundo del espectáculo es Camila Sodi, quien a pesar de que en su trabajo ha estado un poquito alejada, esta vez llamó el foco de atención, y no de una manera muy buena. Y es que se dio a conocer que su hija Fiona, de tan solo 9 años de edad, dio positivo al padecimiento actual. Camila Sodi explicó que todo inició con ella. Ella se sentió un poquito mal del cuerpo, tenía como que bastante dolor, y al notar que su hija también presentaba este tipo de malestares, decidieron hacerse las pruebas, y para mala fortuna dieron positivas. Al respecto, la famosa mencionó, Empecé a tener todos los síntomas, y luego mi hija se sintió muy mal. Le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva. La única razón por la cual les estoy contando esto, es que entre nosotros nos tenemos que cuidar, y nos tenemos que dar tips. Aunque no es común que la actriz Camila Sodi comparta cosas de su familia en redes sociales, con toda esta situación actual, decidió hacer partícipes a todos sus fanáticos. Hay que recordar que Camila Sodi tiene dos pequeños, Jerónimo y Fiona, producto de la relación que tuvo con Diego Luna. Fue en el año 2009 cuando Camila Sodi, en un hospital de Los Ángeles, dio a luz a Jerónimo, un momento que llenó de felicidad a la pareja. Solo un año después, llegó Fiona a dar mucha más luz y felicidad a la pareja. Pero en este caso, Fiona nació en la Ciudad de México. Una de las cosas más emotivas que se recuerdan en torno a los hijos de esta pareja, es que Diego Luna compartió un bellísimo mensaje. En su momento, el también actor mencionó, Lo que me quedó claro cuando tuve hijos, es que no se trata de decirles nada, sino de escucharlos, porque llegan sin prejuicios de todo lo que nos enseñaron a nosotros. Por eso hay que dejarlos comunicarse, y que sus enseñanzas sean las que nos guíen. Eso fue lo que aprendí, y lo que haré en todo lo que sigue. Esto con el crecimiento de Fiona y Jerónimo. Camila, en su mensaje, sostuvo de manera contundente, que definitivamente todos nos debemos empezar a cuidar. Ya que una vez que las personas contraen este padecimiento, no todos tienen los mismos síntomas. Ella mencionó que algunos solamente tienen fiebre, y otros febrícula nada más. Ella agregó que jamás subió de los 37 grados, y que tenía dolor de panza, que es algo que mucha gente no sabe. Que como que la panza la tenía como llena de gas, y la boca muy seca. Ella agregó que en su caso, el ejercicio le ha ayudado mucho. Que es muy ligero y muy despacio, pero que le da mucho ánimo. En su mensaje, Camila Sodi finalizó diciendo, guárdense en sus casitas. Quiero que todos estén sanos dentro de lo que cabe. De igual manera, dentro de su mensaje, Camila mencionó que ha visto a mucha gente irresponsable saliendo de su casa todavía. Y que hay unas pruebas de reacción que no son 100% seguras. Y es que cuando en estas pruebas, digamos, falsas, el resultado sale negativo, hay una probabilidad de que en realidad sea positivo. Por lo cual, pues tú piensas, bueno, no tengo nada, este padecimiento no existe, yo me voy, me salgo, saludas a una persona, esa persona saluda a otras dos, y así se va una cadenita gigante. Recuerda que la principal recomendación, además de lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón, es que si no tienes que salir de tu casa, quédate adentro. Esta es una situación en la cual debemos de cuidarnos unos a otros. Por otra parte, una de las personas que también ya ha dado positivo a este padecimiento, es uno de los integrantes de Morat. Este grupo colombiano que ha tenido muchísimo éxito, anunció que Juan Pablo Villamil, de tan solo 25 años de edad, ya dio positivo a este padecimiento. Todos sus integrantes decidieron hacer un aislamiento obligatorio. La banda informó en un comunicado que ellos estaban haciendo este aislamiento de forma preventiva, pero ahora la pasaron a ser obligatoria, porque sospechan que los otros cuatro integrantes puedan también dar positivo. En el mensaje ellos mencionan, Amigos, estando en aislamiento preventivo, por haber llegado de España, Villa se hizo la prueba, porque él estaba presentando malestares. Después, él salió positivo para este padecimiento. Por haber estado estos 14 días juntos, y todos tener malestares similares, nos parece responsable asumir que todos tenemos este malestar. Vamos a entrar en un aislamiento obligatorio para que todo pase. La banda creada en 2015, conformada por Juan Pablo y Sasa, Juan Pablo Villamil, y los hermanos Martín y Simón Vargas, han tenido muchísimo éxito alrededor del mundo. Y es que a inicios de este mes, fueron a España para preparar una gira, la cual comenzaría el próximo 1 de agosto. En el comunicado agregaron que ellos están muy bien, que han tenido malestares leves, pero que a final de cuentas van a estar contando cómo va todo. Ellos asumieron su responsabilidad social, al señalar que deben de ser muy cuidadosos, esto para no convertirse en agentes de propagación. Para finalizar el mensaje, ellos mencionaron, Los queremos y les pedimos que se queden en casa. Atiendan a lo que dicen las autoridades. Vamos a seguir sacando música, pendientes la próxima semana. Así como nos lo ha recomendado Camila Sodi y los integrantes de Morat, al igual que muchos otros famosos, recuerda que si definitivamente, de plano, no es urgente que salgas de tu casa, no lo hagas. Mejor quédate viendo todos nuestros videos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y déjanos en los comentarios un mensaje de apoyo para Camila Sodi, su hija y los integrantes de Morat. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.